¡Suscríbete al canal! Textos que tiene tu corazón, impedimento para no seguir con él Un tartamudo fue lo que el Señor usó, para sacarle de Egipto al pueblo de Israel Sobre un pollino de asno el Señor montó, el día que entró triunfante a Jerusalén David solo era un niño cuando se enfrentó a Goliath Aquel gigante que nadie quise enfrentar, con una piedra a quemarte lo venció Esther, aquella huérfana que un día pudo reinar, ya le de ochenta años pudo conquistar La tierra que Jehová su Dios le prometió ¿Y cuál es tu excusa? Dime tú, para no seguir a Jesús ¿Y cuál es tu excusa? Dime a ver, para no caminar con él ¿O harás como el joven rico, que prefirió su riqueza, que amó más tus posesiones, dejando la vida eterna? ¿O a tanto harás como pura, que por algunas monedas, vendió al Señor Jesucristo, bajando así su condena? ¿Y cuál es tu excusa? Dime tú, para no seguir a Jesús ¿Y cuál es tu excusa? Dime a ver, para no caminar con él ¿Y cuál es tu excusa? Dime tú, para no querer seguir, en el camino que te da la redención ¿Cuál es tu excusa? Dime tú, para no seguir, en el camino que te da la redención ¿Cuál es tu excusa? Porque ahora quieres ir, de nuevo el mundo abandonando a mi Señor Todo mundo tiene problemas, yo lo sé, también yo lucho contra mi debilidad Pero aprendido de la vida de Moisés, que el mismo mar yo lo tengo que atravesar David, solo era un niño cuando se enfrentó a Goliath Aquel gigante que nadie quiso enfrentar, como una piedra a quemarte y lo venció Esther, aquella huérfana que un día pudo reinar Ya le de ochenta años pudo conquistar, la tierra que Jehová su Dios le prometió ¿Y cuál es tu excusa? Dime tú, para no seguir a Jesús ¿Y cuál es tu excusa? Dime a ver, para no caminar con él ¿Y cuál es tu excusa? Dime a ver, para no caminar con él Yo soy alive Yo soy alguien, yo soy de la muerte ¿Y cuál es tu excusa? Dime a ver, para no caminar con él